Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo a felicidad eterna, siente la electricidad subiendo por tu pierna Quítale al mundo que tú eres guerrero Let's go Más bruno, sea que mi te adoré de lo que es su puro Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio Más bruno, mítale, 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 mítale Más bruno, mítale, 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 mítale Si tienes casa sola yo le caigo con mi car Voy a darte todas las poses mami como hice Lo arte lo hago frente al mar Tú eres una criminal aquí todo pago nada se va a faltar Dame banda que yo quiero enjodarte I can keep a secret with you Got my mind on your body and your body on my mind Got a taste for the cherry I just need to take a bite Ya agarra el celular y abre el tiktok Busca la mejor canción, ya yo y tú y yo Ahora ponte en posición, te perreo y a la cuenta de 3, 2 Una mano pa' atrás Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Pa' 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 baila, pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve Cue, 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 cuero Dime mana, pa' dónde es que vamos este fin de semana Vamos renta una villa pa' punta cana Con Molly, con Tuzzi y marihuana Mueve el culo derecha, pa' mueve el culo derecha Vamos el culo derecha, pa' mueve el culo derecha Que tóxico, respeto mi privacidad Que mi guasa no es tuyo, bajale a tu intensidad Que intensidad, ni que intensidad Le voy a meter un estrellón al cel si tú no me lo das Déjame revisarte el celular Pa' qué Pa' ver con quién tú está hablando Tú está loco, tú compras un celular pa' estar revisando Right till I can't no more Hat down, cross town, living like a rock star Spend a lot of money on my brand new guitar Let's try to do a super guy Just a casual guy Como jamu la casa porque visita Traje a Mau y Ricky, ellas son mi gita Porque todo me pego, todo me pego Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuacho Es una vampira y hoy Hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Mapea Tenga Tenga Que tengo pa' dar hasta a ti Y a tus amigas Así que vengan Me gusta el peliculo Mira como se tiran fotos con mi prenda ¡Vamos! Y a tus amigas ¡Vamos! Tenga 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 Estoy metiendo mano, me voy a planchar la música Así suena chipia Así suena chipia Calimba, estoy tocando fondo y siempre me baila como un plato Yo soy un pollo, pero yo soy el de la pollo El disco con el bailar, y después quiere comerme Me 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 Gracias por ver el video.